¿Qué es el libro único que tiene que ver con el sistema nacional de salud? Hoy tenemos un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como son diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, obesidad, artrosis. Haciendo una medicina preventiva vamos a evitar que la gente en realidad enferme y se produzcan las serias complicaciones y el gasto en salud. Y finalmente el libro número 3 que tiene que ver con el régimen sancionatorio. Creemos que hay definiciones ambiguas que tienen que ser muy bien definidas para evitar malas interpretaciones, sobre todo de abogados y jueces y fiscales que no logran entender completamente la dinámica del ejercicio de la práctica médica. No estamos en contra de la impunidad. Si es que hay que sancionar, pues hay que sancionar a los profesionales que caigan en procesos, llámese administrativos, civiles o penales, pero que se les siga el debido proceso con gente competente, con pares. Es decir, a un ginecólogo tendrá que evaluarle otro ginecólogo, a un cirujano cardiotorácico o un cardiotorácico. Las sanciones no deben ser solamente punitivas, las sanciones deben ser reparativas, deben ser de prevención, que nos den la oportunidad también de prevenir, capacitarnos permanentemente. Hablamos de que no solamente en carrera sanitaria debe estar un solo artículo. La carrera sanitaria es muy amplia. Deben evitar todo lo que son contrataciones por facturación, donde se está perdiendo derechos constitucionales como lo del IES, y eso no debe ser. Si hay un problema de error sanitario de un médico, de una enfermera, de un odontólogo, deben ser peritos pares quienes determinen realmente si hubo o no errores sanitarios. En el documento se establece que los objetivos del modelo de financiamiento están orientados a garantizar la universalización de la atención en salud y a garantizar el acceso gratuito y efectivo de la población a los servicios de salud. ASPE comparte totalmente esa posición, pero creemos que el artículo que hace referencia a este tema, que es el 53, debe ser ajustado porque debe claramente dejar establecido el carácter contracíclico del presupuesto de salud como el presupuesto de educación. Todos sabemos que la atención primaria de salud debe ser una constante en todos los niveles de atención, pero también conocemos que es fundamental en el primer nivel de atención. Va a contribuir a mejorar la salud de la población. Vamos a tener muchos menos enfermos porque se va a trabajar mucho en prevención y en promoción de la salud. Para nosotros la articulación significa que todas las instituciones que somos parte del Sistema Nacional de Salud debemos tener las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Pero nosotros creemos que no tiene la debida contundencia para que efectivamente se dé esta articulación tan esperada para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.